Vamos a apoyar y... ¿Apoyar a quién? A todos, mira, al movimiento latino aquí en el Rumba Rumba. Qué bueno que tengan un lugar así en medio de puros lugares anglosajones, ¿no? Oye, por supuesto, primero empezó que si eras novia, después ya hasta te hicieron papá, era un hijo de chicos. Ay, no, ya sé, este... Pues no sé, no, no, hay puros chismes, no, obviamente... No, no, al menos que sea por el Espíritu Santo, no, no, no. Ay, tampoco, tampoco. No, 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 nada de eso, nada de eso. Sí, nada más vine a apoyar aquí para el Rumba Rumba, a mí, a mí, a mis amigos, todos amigos del medio. Oye, escuché que estabas también un poco molesto porque dices que has perdido un poco de privacidad porque recientemente un grupo de sus compañeros te siguió y rompió las privacidades. Ustedes me conocen, yo siempre he dado entrevistas cuando se pregunta cuando se puede y se coordina, pero se me hace un poco irrespetuoso, ¿no?, que te estén siguiendo y así ese tipo de cosas me molestó un poquito. ¿Te ha lastimado y molestado específicamente esta noviazgo o relación que te han inventado, como dices tú con Chiqui? No, para nada, yo creo que es un poco como que, pues, no sé, si te da para abajo, ¿no?, como que, no sé, pero ahorita, pues, nada de eso, no hay nada de relación. Cuéntanos, digo, ¿hay ahí, a lo mejor química? Nada, no, ¿quién sabe? Pues, no soy mago tampoco, no soy vidente, ¿no? No, no, todo bien. Bueno, porque ella nos dijo, ella claramente dijo, a mí me parece alguien guapo, no niego que en algún momento pueda pasar algo. No estoy mirando a casa, él no sabe ser guapo, ¿no? No, 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 todo bien, todo bien, si pasa algo, pues, ya saben que van a ser los primeros. Bueno, pero entonces, para que quedemos claros, ¿no vas a ser papá ni está embarazada? No, no voy a ser papá ni nada. Ella no está embarazada. Ella no está embarazada. Ya es papá, ya es papá, ya es papá. Gracias, gracias. No se te olvide suscribirte al canal y, por supuesto, compartirlo con tus amigos en tus redes sociales. Y síguenos a través de La Remix TV. No se te olvide compartirlo. Somos La Remix TV.